Palabras como humanizar el vínculo, como valorar, como escuchar, como acompañar en el desarrollo de las personas, son términos que deben estar muy implícitos en la gestión hoy de las organizaciones, si queremos realmente, como digo, ser sostenibles y viables a largo plazo. Estamos en procesos de transformación. Vamos a ver dolor, miedo, inseguridad. Si nos aceptamos, si nos respetamos y si nos comprometemos los unos con los otros, seremos capaces de utilizar ese afecto de manera lo suficientemente impactante como para sacar lo mejor del otro, lo mejor de mi colega, lo mejor de mi socio, lo mejor de mi compañero de trabajo, lo mejor de mi proveedor. Si tenemos tecnología, tenemos conocimientos básicos y conocemos y dominamos las emociones, tendremos organizaciones, tendremos instituciones, tendremos universitarios, tendremos talento diferenciado.